¡Ooooh! ¡A verla! ¡No se va a Aston Martin! De momento inaugura el circuito de la Sebas Bueno pues ahí está Aston Martin con Pedro de la Rosa es el primero de los vehículos y que la FedCars y todo eh hasta el único detalle hasta hemos traído ese semazo que está colgado siempre en los puentes en la recta enfrente de Montses pues a nosotros el último lupo del Rimbán una, dos, tres, vamos ¡A un lado! ¡Pumpe! 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 ¡Gracias!